Conocer el viento de cumbia Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Música 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 Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Al igual que tú estés, amándote, queria vivir amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Música Gracias por ver el video.